Mi discapacidad visual es de nacimiento y se debe al albinismo oculocutáneo y a una neuropatía óptica severa. Desde siempre he tenido una pérdida de obesidad visual muy grave y de alguna manera ha condicionado mi vida, pero yo la he vivido de lo más normal. Es difícil encontrar deportistas de apoyo que puedan acompañarnos a los deportistas con discapacidad visual en el caso concreto del trialón, ya que tienen que ser personas que tengan unas condiciones físicas ya no sólo iguales a nosotros sino superiores porque en su labor, a la vez que están compitiendo y haciendo un esfuerzo físico máximo, tienen que ser capaces de dar las instrucciones necesarias sobre el circuito, sobre dónde están los rivales y por lo tanto tienen que ser capaces de hablar. Yo cuando voy corriendo a tope full casi no puedo verbalizar nada y a ese mismo ritmo Sara tiene que ser capaz de avisarme pues de que haya un giro, de un badén, de cuando hay un avituallamiento o de cualquier detalle. Yo empecé a competir con Sara en 2020, llevamos tres años como equipo y bueno pues creo que tenemos que estar muy satisfechas con el trabajo realizado. Hemos ganado todo lo que hemos competido y bueno pues yo creo que hemos alcanzado un buen nivel juntas. Desde el principio me sentí bastante fácil la coordinación con ella. Recibí la llamada de Celso que era el guía de Susana ofreciéndome si quería ser de guía, si quería hacer de guía suplente a Susana ya que su guía oficial en ese momento estaba lesionada. Con cinco años empecé el atletismo y con 19 bastante tarde el triatlón. Empecé a nivel muy muy popular entonces poco a poco pues fui mejorando. Es un deporte muy minoritario, muy pequeño, es muy difícil vivir de ello. Necesitas, en ese caso yo hacía lo que se llama media distancia, pruebas de Iron Money Challenge y en esas pruebas necesitas lo que es un patrocinio. Entonces llegó un punto que el estrés era tan grande de tener que ganar por ganar un premio económico para que eso luego lo pudiera reinvertir en la próxima y así consecutivamente pues me creó un estrés tan grande que digo que tomé la decisión de dejarlo. En la natación vamos atadas con una goma en la pierna y entonces lo que sentimos, lo que siente Susana, es que si esa goma se estira mucho, es que se está alejando y entonces sabe que tiene que retorcer un poco, venirse un poco, acercarse un poco más hacia mí. Y entonces para el tramo de ciclismo vamos con un tándem, que creo que es lo menos complicado porque al final el tándem lo dirijo yo y sí que el aviso de alguna cosa en concreto, si hay algún bache o alguna curva muy cerrada, pero ahí prácticamente solo hay que animarla y nada más. Y luego en la carrera a pie pues vamos en una cuerda que llevamos en la mano y ahí sí que hay que avisarle bastante, sea cualquier bache porque aunque tú te parezca muy poco, para la sensación de Susana puede parecer mucho mayor. Entonces hay que ir con cuidado en estos trozos y como ha dicho ella, hablar muchísimo en la carrera a pie. Lo que nos ha llevado a tener estos tres años de éxitos o de títulos o de grandes carreras juntas, pues es la de siempre, el trabajo y la constancia y en mi opinión, pues el pensar que siempre existen detalles que te puedan hacer mejorar y ahora pues nosotras somos el objetivo de los demás equipos y por lo tanto tenemos que buscar cosas para seguir limando y buscando siempre la mejora. Mi primera experiencia olímpica fue en Barcelona, de Enchaneta, inaugurando los Juegos Paralímpicos en una torre humana que se hacía y fue una experiencia increíble que me acuerdo como si fuera ahora. Vivir unos juegos ha sido la mayor experiencia que he tenido hasta el momento porque es una cosa que al final todo el mundo quiere llegar y puedo decir que soy de las poquísimas afortunadas que me han dado la oportunidad, que Susana me ha dado la oportunidad para acompañarla. El recuerdo de los Juegos Paralímpicos de Tokio es uno de mis recuerdos preferidos y creo que pasará el tiempo y cada vez que hable de ellos se me encenderá la sonrisa. La carrera de Tokio fue un día, pero para mí fue el broche de oro a muchísimo trabajo detrás y creo que no lo voy a olvidar nunca. Es una sensación que no se puede explicar con palabras por mucho tiempo que pase. La hoja de ruta del 2023 es hacer unas cuantas pruebas internacionales. Hay campeonato de Europa, campeonato del mundo, este año son España, más un par de series mundiales que ya puntuarán para lo que es la clasificación paralímpica y luego alguna prueba más aparte de ellas, con el objetivo final de conseguir la clasificación para los Juegos y ya una vez conseguida trabajar para los Juegos de París. El objetivo cuando vas a unos Juegos Paralímpicos, por supuesto, que yo creo que para todas las personas que vamos siempre es ganar, pero hay que ser conscientes de que la gente se prepara muchísimo y bueno, pues nosotras intentaremos llegar de la mejor manera posible. Los Juegos luego se pasan muy rápido y creo que después de todo lo trabajado, de todos los sacrificios que hay detrás, también es momento de que disfrutemos un poco del camino. De Susana destacaría que es una persona muy luchadora, es muy trabajadora y es muy cabezota. Cuando se le pone algo en mente, de una manera u otra lo tiene que conseguir y esto creo que es lo que le ha hecho a llegar donde ha llegado en todos los aspectos, tanto en su profesión como médico, como profesional del deporte que es. He empezado a trabajar de nuevo, sí, ahora en enero de 2023, ya que después de los Juegos de Tokio aprobé las oposiciones para el Servicio Gallo de Salud y estoy muy contenta en este sentido porque es una actividad que me gusta, la medicina. Es exigente porque hay días que bueno, pues que desde las 7 de la mañana que me levanto hasta las 11 de la noche que me acuesto, pues no paro. Estoy contenta porque estoy haciendo algo que me gusta, creo que a nivel cabeza me está viniendo bien porque estoy pendiente de más cosas. Es muy frecuente que los pacientes me reconozcan en el hospital. A veces a mí no me dicen nada pero luego le preguntan al auxiliar que nos ayuda en las consultas. Pues es una situación que hay que gestionar, es una cosa buena obviamente porque pues eso, pues porque cada vez la gente conoce más nuestro trabajo. Más, Más, Más